Música Bienvenidos a la prosperidad Ahora si echaron la casa por la ventana, gracias ¡Salud muchachos! A la de tres dicen whisky Una, dos Esto es todo lo que hay Pa' mañana ni pa' frijoles, hay viejo Aunque la casa, la mina y las tierras estén a mi nombre Todo va a quedar igual para ustedes ¡Racita! ¡India, rata! ¡Esto es un chiquero! Además de que huele a pobres ¡Ay, qué linda sonrisa! Ahorita lo que tenemos que hacer es esconder el tesoro de los sopilotos de mis parientes Cojan pa' los ticos y vámonos a ayudar a la Pancho todos, órale Afortunadamente en este país todavía no hay nada que no se pueda solucionar teniendo mucho dinero Y como por arte de magia, nuestro presidente ha acabado con la corrupción y la impunidad Anduviste de zorra con el regino Viera que te reencanta andar de ofrecida No seas tontito, no lo voy a decir Vente, vieja El PRI dejó de servir al país Al partido se lo acabaron la maldita corrupción y la impunidad Luego me pasé al pan Hipócritas y mochos No sé por qué este gobierno me recuerda tanto a todos los anteriores Vamos a demostrarle de qué estamos hechos los reyes ¡Libia! ¡Libia! En este pueblo, uno no hace lo que quiere, sino lo que puede ¡Libia! 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 ¡Gracias!